Y E descarta un nuevo Mirror's Edge, tu PlayStation 4 podría morir y el cabecita no le gustan los videojuegos Pero gracias a las chichis de Rey Misterio, es viernes, y esto es rápido y jugoso El creador de Gears of War advirtió que trabaja en algo nuevo, aunque podría no ser un videojuego Sí, hay cositas, sí Vuelve el juego que todos esperaban Y E presentó la portada de PGA Tour situado en el bosque de Chapultepec El creador de God of War asegura que Sony prepara la respuesta a Xbox Game Pass, pero los fans solo quieren una cosa Váyase, señor Ryan Váyase BioWare anunció con un bailecito que la Mass Effect Legendary Edition ya es gold La Epic Games Store reportó pérdidas por 273 millones de dólares en 2020 y como no Aquí tienes, gracias señor, aquí tienes, gracias señor, aquí tienes, gracias señor, aquí tienes ¿Están listos niños? Sí capitán, estamos listos No los escucho Sí capitán, estamos listos El show de Craig Con Phil Spencer Señor Dinero Y Craig Luego de 90 siglos, Microsoft finalmente presentó el remake de Age of Empires 2, mejor conocido como Age of Empires 4 Relic asegura que no hubo crunch en el desarrollo de Age of Empires 4 Que te lo crea tu madre Y Microsoft dice que sería muy complicado llevar Age of Empires 4 consolas A propósito, tenemos cosas Que jamás saldrán Porque luego de algunos rumores, Tukey negó que Borderlands 3 fuera a salir en Nintendo Switch En vez de porno, los fans pensaron que esta imagen significaba un nuevo Mirror's Edge Pero y ella dijo que tampoco Como NBA 2K, WWE 2K22 tendrá piel engrasada de nueva generación, aunque ese no era realmente el problema del juego CD Projekt Red promete que va a seguir arreglando Cyberpunk 2077 para que venda por los siglos de los siglos No lloren por mi, ya estoy muerto Atención persona solitaria que tiene un Oculus en México El 21 de abril Facebook va a tener su directo de juegos de realidad virtual Cansado de tener un Play 5 y nada exclusivo No te preocupes porque habrá un skin exclusivo de Aloy en Fortnite para los dueños de la nueva consola Llegó la primera actualización para Play 5 que deja ser su mal panel de control Pero resolvió los errores de la consola ¿Quién sabe? Tenemos noticias sobre Rogelio y Cachivacho Pepinazos en el espacio Porque Insomnia que adelantó que pronto habrá información nueva del juego Pero siguen los problemas porque descubrieron que si se agota la batería interna del Play 4 ya no puedes jugar ningún juego Otros que se agotaron fueron Assassin's Creed 2, Far Cry 2, Rainbow Six, Vegas y más títulos cuyos servidores dejarán de funcionar pronto Al escritor de Assassin's Creed Origins le gustaría ver un Assassin's Creed durante la colonia española Y conocemos otro al que también le gustaría Envíe ya una carta al rey de España y otra carta al papa ¡Oh no! Porque esta semana el cabecita salió a decir que los videojuegos son violentos y racistas ¡Racistas! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ese es Calderón! ¡Ah sí! ¡Ja ja ja! ¿sabes? A mi edad la mente nos juega bromas ¡Ahí está! ¡Es la oposición! ¡Ahí está! ¡Son simples juegos abuelo! ¡Ahí estaba entonces! ¡Ahí está! Según un estudio cada vez hay más gamers de la tercera edad O más bien nosotros nos estamos volviendo de la tercera edad A propósito de adultos mayores presentaron el primer gameplay del juego de las tortugas ninja Para que recuerdes cuando eras niño hace 30 años Y seguimos con la nostalgia porque presentaron un nuevo trailer del juego de Hot Wheels Que no se ve tan mal ¡Vámonos con... Juego muerto! Porque presentaron la línea de peluches de Fall Guys para que te regales uno a tus 35 añitos Apex Legends supera los 100 millones de jugadores llevándose tus esperanzas de ver Titanfall 3 Todos los que esperaban que Jeffrey Pierce fuera Tommy pueden irse al diablo porque será el señor Luna No, no Diego Luna, este Luna Los creadores de Mulaka anunciaron su nuevo juego Aztec Shadow of the Cyberpunk O era más bien Aztec Colossus 2077 Bueno, eso Tendremos un remake de House of the Dead para el niño de 12 años que vive en tu cuerpo de 38 También anunciaron Oxenfree 2, el favorito de Jaime Maussan ¿Es posible viajar en el tiempo? Y aquí está el nuevo trailer de Resident Evil Village con el toque jugoso Ahora sí, 3D Juegos declara oficialmente inaugurado el fin de semana Juega mucho OVERTIME Triunfó el mal Ahora sí, 3D Juegos declara oficialmente inaugurado el fin de semana Juega mucho y hasta el próximo Rápido y jugoso Rápido y jugoso es un resumen de noticias Pasado en las opiniones de la comunidad para que no te ofendas Música